El domingo 13 se hicieron las paso Y está todo el mundo muy confundido Hay quilombo en el pro y el peronismo Le fue bien al tipo que duerme con perritos Ganó mi ley Dejó a Patricia a la deriva Ganó mi ley Mendo riñones y vejigas Encima Juan Grabois A pasar lo apretó Y sigue hablando Quisiró Al pelado que arregló diez mil baldosas Y lleno de pis y senda recoleta En cada esquina nos clavó un edificio Y su pollo perdió con el primo de Mauricio El cordobés Sacó un cuatro y llega octubre Miriam también Llegó justito al porcentaje Al cordel ya llegó Como mi primo Aarón El cine muy llena salvo ¡Abrigate Miriam!